Yo te encontré en el potrero Fuiste mi primer juguete, tal vez el que más amaba Dormí abajo en mi almohada, para ayudarme a soñar Y tu corazón de trapo, debes la balsa en trocar Vieja pelota de trapo, ibas conmigo a la escuela Y aunque soñara mi abuela, con su mastrito rural Yo le pedí a mi estrella, me di plomar a de crack Aquí cantó la campana, de mi escuelita rural Ayer chaña y el hornero, daban su sol matinal Y un puñado de changuitos, todos con alma de crack Volando en un barrilete, junto a los grillos y rondas Se fue mi infancia redonda, tal como tú a rodar Se fueron los que me amaban, y yo no puedo olvidar ¿Qué será de esos changuitos, banditas azules de gorriones? ¿Dónde están sus corazones, que no vienen a jugar? Como pelota de trapo, hoy rueda mi soledad Vuelvo al pueblo con mi otoño, arbolitos de mi infancia Ni el tiempo ni la distancia, me alejeron del lugar Vuelvo a ser niño a mis hijos, con ellos vuelvo a jugar Aquí cantó la campana, de mi escuelita rural Ayer chaña y el hornero, daban su sol matinal Y un puñado de changuitos, todos con alma de crack